Es el local de Starbucks más grande del mundo, y se ha abierto en el corazón de la milla magnífica la zona comercial y más cara y exclusiva de Chicago. Cientos de consumidores hicieron fila desde muy temprano para no perderse el momento. En casi 13.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro pisos quedó inaugurado la Starbucks Reserve Rostery Chicago, donde solamente se sirven mezclas exclusivas de cafés producidos en diversas partes del mundo. El aroma que recibe a los clientes al ingresar al primer piso proviene del tostado y molido de las semillas que se hacen en el lugar y a la vista de todos. Esas mezclas permiten ofrecer un menú de especialidades muy diferente al disponible en los otros 24.000 locales que tiene la cadena en Estados Unidos y otros 70 países. Además del café hay pan fresco, cornetis, focaccia, pizzas y sándwiches elaborados por la panadería artesanal. Mientras que en el cuarto piso está el bar Arriviamo que sirve vino, cervezas artesanales y cocktails. Esta experiencia de Chicago no es nueva sino la sexta de su tipo. La cadena ya cuenta con propuestas similares en Milán, Nueva York, Seattle, Shanghai y Tokio. Starbucks abrió hace 32 años en Chicago su primer local y el primero fue en Seattle en 1971.